Más de uno Puerto Llano con María González. Más de uno Puerto Llano. ¿Sí? ¿Te lo ves tú que te tapa un poquito? No sé. No, no es que me tapes. ¿Echabas de menos venir o no? Pues será eso a lo mejor. Vamos a ver. Sinceramente no echaba de menos venir. Ah, sí está muy bien. Es que se te nota con color bueno a los dos. Esto se me pegó viendo los delfines, ¿eh? Ya vi el vídeo, ya vi el vídeo. Es que han estado, lo dijimos, que han estado de desconexión unos días. En muchos años, por primera vez, creo que desconecté bastante bien. Me relajé. Mira, yo soy una persona, además, ayer lo comentaba con mi hija y con Camilo. Soy una persona que todos los nervios, todo el estrés, se ve que lo centralizo en el estómago. Yo no hay día que no vomite, que no tenga ardores. Y mira, los días que nos hemos tirado allí fuera, luego cuando acababa la semana le dije a Camilo, Camilo, ¿me da cuenta que mira que me has estado a comer? Mira que he bebió. Bueno, bebió. Vamos a ver. Que he bebido cosas con gas y todo eso. Cervecita y algún gintón y sí, sí, sí. Y no tuve ni un problema de estómago. Hombre, es que tú estabas en el paraíso, estabas en mi paraíso de todos los veranos. Ha sido pisar puertollano y tócate. O sea, que eso significa... Es que la vuelta al trabajo, cariño mío... Eso significa que aquí el señor Don, el doctor Albor no me tiene que recomendar y más veces. Allí, ¿no? Sí. Doctor, muy buenos días también, claro, que también está el doctor. Buenos días, María. También lo saludamos, aunque con él ya sabéis que vamos a ir después de la sección de María José, pero claro, ya que está aquí el doctor también hay que saludarle. ¿Se ha relajado usted también o no? Yo me he relajado y he caminado muchísimo. ¿También, no? Sí, porque el teléfono me dice que he hecho más de 14.000 pasos por día. Bueno, pero bien, mira. Son muchos pasos. Deporte, desconexión, todo estupendo. Pero yo te digo que lo que más me sirvió para relajarme, para descargar estrés, fue el paseíto con los delfines. La chica que nos atendió en el... La bióloga Marina. Sí, la bióloga Marina nos dijo que muchísima gente hace ese tipo de paseo simplemente para descargar, para relajarse. Y la verdad es que cuando te bajas del barco, te bajas no solamente muy emocionado... Una sensación de paz, ¿no? De libertad. Sí, una sensación distinta. Sí, es como una sensación tranquilizante, ¿no? Porque yo pienso que es en cierta medida porque estos animales te transmiten mucha sensación de paz. Y libertad. Mucha sensación de libertad. De hecho, la bióloga me dijo algo muy curioso, que las mismas terapias que hacen en los delfinarios lo hacen a mar abierto con los delfines, que no hace falta que estén encerrados. Yo los vi en su hábitat, los vi felices, libres, a los bebés con sus mamás. Y cuando llegué a Puerto otra vez, te juro que además así lo manifesté, digo, me siento hasta culpable por pasear a mis perros con correa. Tú fíjate, que lo cual me dijo la bióloga, pues no se la quita, quita, multa. Pero sí es... Yo digo lo que Camilo, yo cuando volvimos estaba súper relajada. Soy una persona que el mar, yo creo que cerca del mar es mi hábitat de verdad. No es el bañarme, es tenerlo cerca. A mí esa sensación me da sensación de bienestar. El aire en la cara, aunque sea invierno en casa... La brisa marina. Sí, sí, la brisa marina, pero el simple aire en la cara, lo sabe Camilo, yo a invierno, cuando estoy muy estresada me salgo a la parte de atrás del jardín y que me dé el aire en la cara. Pues esa sensación se juntó con lo que me gustan los animales, verlo en libertad. El aire en la cara, que se me está pelando ahora toda la cara. Me dio una relajación y una paz que me viene con las pelas cargas. Pues hay que volver entonces. Dicho esto, ya estamos aquí. Hay muchas gracias. Y muchas gracias a ti y a todos los amigos que me recomendaron ir a ese sitio. Hombre, ya lo sabes, yo llevo 13, 14 años yendo. Y además repetiré, repetiré. Y con mis nietos. Siempre se repite cuando se va la primera vez. Vamos a empezar ya con la sección, con la voz de la calle, María José. Sí, pues mira, sinceramente a la hora de traer ese tema siento miedo al tratarlo. O sea, que va a ser un tema... Mira que para que yo diga que siento miedo al tratar un tema... No me vayas a asustar ahora. No, 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 no. Porque es un tema muy peliagudo. Y que estamos en una época en la que tenemos la sensibilidad, sobre todo en defensa de los animales, a flor de piel. El tema es sobre la queja y el... Creo que sé por dónde vas. Y el comunicado... Exactamente. Que publicó ayer, Huellas, atacando de manera, yo considero, brutal al ayuntamiento. Y vamos a ver. Huellas decía como que el ayuntamiento se había olvidado de la protectora de animales. Además, mira, perdóname, me voy a quitar la gafa de sol. Por si gesticulo, si me cae, más que nada. Vamos a ver. Yo voy a tratar este tema de la mejor manera que pueda, sin herir a nadie. Y más, no ya como portadora de quejas o de aclaraciones aquí, en este espacio, sino todo el mundo que me conoce y el que no, que lo sepa. Yo soy una persona que los animales me ganan. No sabría concebir un mundo sin animales. Mi vida sin animal. De hecho, tenemos cinco perros. Y más porque no tenemos ya espacio, sino más tendríamos. Entonces, me gustaría, de antemano, elogiar la labor que tiene Huellas en defensa de los perros, gatos, etc. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que es muy duro. Y los que tenemos animales lo sabemos muy duro y muy costoso el sacar a un PRT adelante. Necesitan vacunas. Si se ponen malos, necesitan tratamiento. Necesitan efectivamente un veterinario que estén ahí disponibles. Y, claro, todo eso conlleva un gasto. Necesitan pienso. Necesitan muchas cosas. Collarantes y desparasitarios. Pastilla desparasitaria, etc, etc, etc. Entonces, yo me pongo en el lugar de ellos. Pero, claro, ¿dónde radica mi exposición hoy? Pues porque sí, porque se puede hacer un comunicado diciendo algo, pero no a medias verdades. ¿Por qué lo digo? Porque se puede dar una información, pero ya que lanzas esa información, darla completa. Huellas decía que pedía una reunión con la alcaldesa, que la había pedido, y no se había dado lo para ella. Sí, sí. Hay que empezar diciendo que una alcaldesa no está ahí físicamente, la mayoría de las veces, para reunirse cada vez que una persona. Pero se reunieron ayer. Ahí es donde voy. Para eso hay unas concejalías en las cuales la alcaldesa, en nuestro caso, delega. Me consta, y de manera rotunda, que no solo ayer, aprovechando una reunión que hubo, en el cual hubo representantes, sé que de Izquierda Unida, una representante de Huellas, la coordinadora sobre la defensa del animal, estaba también nuestra alcaldesa Isabel, y estaba la concejala de Medio Ambiente. En esa reunión estuvieron, y tuvo una representante de Huellas. Pero es que anteriormente ha habido, sobre este tema, en el cual hay que decir que la concejalía y su concejala, Noelia Caballero, se ha preocupado desde el minuto, no desde el minuto, sino desde el primer segundo. No como persona, que la gente que lo conoce sabe que es muy animalista, muy pro-animalista. No. Como su trabajo que era, se ha estado preocupando y trabajando porque Huellas siguiera adelante. Han mantenido tres reuniones con Huellas. Eso no se cita. Ha estado in situ en el albergue, para ver los problemas que había, para llevar un punto de vista de primera mano. Han hecho, junto con Jesús Caballero, campaña a favor de Huellas, buscando subvenciones voluntarios. Un fondo para que se pudiera entregar a Huellas. Entonces, ¿por qué digo medias verdades? Porque eso se omite. Eso no se dice. Pero algo ha tenido que pasar para que la protectora Huellas, que prácticamente nunca ha mandado un comunicado así, lo haya hecho. Efectivamente. Puede ser que haya medias verdades, pero algo de verdad a lo mejor también tiene la protectora, porque es rarísimo. Cuando digo medias verdades, no digo que estén mintiendo. Estoy diciendo que no están diciendo la verdad completa. Por ejemplo, lo de las reuniones. Que se lo ha sabido. Exactamente. Por ejemplo, dice también que cuando acabe, tienen que renovar el contrato, le acaba la vigencia y no saben, tienen la incertidumbre de saber, no saben qué va a pasar. Me consta que también lo saben. Porque de hecho se les ha dado las vías a seguir y las soluciones que se van a llevar a cabo. Lo que la concejalía no quiere y querría dejarlo como último paso es no renovar con ellos y tener que entonces dar lugar a una perrera. Todo el mundo sabemos lo que es una perrera. Una perrera se ocupa el ayuntamiento, el municipal, efectivamente, siguen entrando los perretes abandonados, pero a los 21 días, si no se encuentra en hogar, se sacrifican. Y es lo que ellos no quieren. Efectivamente, va gestionado por trabajadores del ayuntamiento y eso es lo que no quieren bajo ningún concepto. Por eso sé que han mantenido varias reuniones y Huellas sabe el futuro y las posibilidades y las vías y el poder renovar. O sea, que la incertidumbre no la tienen. Pasamos al hecho de que no han percibido ninguna subvención en lo que llevamos de año. Efectivamente, ahí no mienten. No han percibido ninguna subvención, pero no es porque el ayuntamiento no les haya dado de la gana. Ellos también saben por qué. También se les han dado la explicación. Otra cosa es que no la den. Hay unos trámites, unas administraciones, unas leyes en las cuales no se puede saltar un equipo de gobierno. Donde tantos ponemos aquí que cometen prevaricación, que no cumplen las leyes. Un equipo de gobierno que quiere cumplirlas y hacerlas cumplir desde el primer minuto que están ahí, no pueden saltárselas, ni en beneficio de personas, ni en beneficio de seres vivos como son los animales que acogen huellas. Entonces llevan unas pautas. Digamos, por error administrativo, esos pagos no se hicieron antes. Porque por H y por B no se pudieron ejecutar. Se ha dado prioridad no al pago, sino a la agilización. Me explico. Un ayuntamiento tiene que pagar deudas, proveedores, nóminas y como último, subvenciones. Es lo último que se paga. Claro, todo el que tiene una casa que mantener sabe que hay unos gastos. Es, tú cobras nómina, tú pagas una hipoteca, tú pagas recibos. Con lo que te queda es con lo que tienes. Bueno, pues por eso el ayuntamiento, las subvenciones, aunque estén aprobadas, las dejan para lo último. Han intentado acelerar, por ejemplo, supongamos que la subvención X, dentro de subvenciones, está en prioridad 4. Pues han intentado avanzarlo dentro de la legalidad para que pase a un segundo grado. Para que entre las subvenciones se pueda priorizar esa. De momento, lo único que sí se sabe es que antes de que acabe el año se va a hacer esa subvención, se va a entregar. Entonces, están trabajando, y creo que lo llevarán próximamente a un pleno, para que se amplíe esa subvención. Con esto quiero decir que no es que haya escurrido el bulto el equipo de gobierno, ni haya escurrido su obligación. Que todo lleva su tiempo. Su trámite. Y entonces, ¿ahora cómo va a estar la relación entre la protectora y el ayuntamiento después de esto? ¿Se va a resentir? Me consta que la relación es buenísima ahí, María. ¿A pesar de esto? La relación es buenísima. Porque ellos están, ellos no lo han dicho, pero si están contentos, o sea, salvaguardando que este hecho, es verdad, que no han percibido esa subvención todavía, si les consta que su preocupación es máxima por parte del equipo de gobierno y por parte de la concejalía, si les consta que están trabajando de manera muy cercana y que esa mano está tendida. Entonces, ¿se han precipitado? Y que se preocupan. Si me preguntas mi opinión, sabiendo por un lado y por el otro, sí. O sea, la queja es real. Y la queja, como protectora que es, tiene sentido porque vamos a ver cómo sacas adelante a tantos animales pagando lo que tienes que pagar, con lo costoso que es todo eso. Y que es verdad que hay muy poco voluntariado y es un gran sacrificio, un gran esfuerzo el que hacen de lunes a domingo. Y la verdad es que los ciudadanos de Portugiano colaboramos bien poco, ¿eh? Bien poco. En ese sentido, ya no hablo de edad donativos. Mira, yo, por ejemplo, es muy poco, pero no es por decirlo, sino que hay una página en la cual, si no puedes dar más, puedes dar menos hasta desde un euro al mes. Te lo descuentan todos los meses de la tarjeta. Entonces, con un euro de uno, un euro de otros es mucho. Pero la queja ya, aparte de eso, es porque es algo tan costoso y el no recibir subvenciones, yo creo que se han visto tan ahogados ya que no veían vía de escape. Y la única manera era de hacerlo público. Eso. Hacer público que las subvenciones no habían recibido. Pero claro, yo no digo que no sea cierto, ni digo que no los entienda. Pero que se cuente todo, ¿no? Lo que digo exactamente, que no puedes hacer un comunicado dando a entender que el ayuntamiento no se preocupa. Porque han estado trabajando muy duro para que esa subvención se pueda recibir lo antes posible. Y que están trabajando todavía duro para que esa situación se solvente lo antes posible. Seguramente antes de diciembre has comentado que crees, no se sabe todavía la fecha, pero bueno, para Navidad vamos a ponerlo así, más o menos, en unos meses. Es normal porque eso ya no depende de la persona física en sí. Sí, que todo llega a una burocracia, unos tiempos, un papeleo. Exactamente. Entonces, claro, yo quería hacer público esto. Evidentemente han hecho un comunicado de prensa por parte del ayuntamiento, por parte de la concejalía. La vamos a poder ver, por cierto, en los servicios informativos de la televisión. A Noelia Caballero, que ha sido quien ha dado esa réplica. El ciudadano, y yo me meto, me incluyo, después de leer lo de ayer, pues la verdad que te quedas preocupada y con mucha sensibilidad. Entonces, por eso te digo que me daba miedo tocar este tema porque no sabía cuál era la mejor manera de afrontarlo. Yo creo que lo has hecho muy bien, María José. ¿Sabes más o menos el tema para la semana que viene? Estoy trabajando en ello. Depende también de que haya personas que quieran venir porque tenía un tema muy interesante en el cual íbamos a tener un invitado. Me lo tienen que confirmar, pero si no, tú te crees que por temas, madre mía, que he venido de la playa y he dicho, Dios, madre mía, ¿cómo está el patio? Vuelves con ganas y con fuerza. ¿Cómo está el patio, María? Pues nos vamos a ir ahora a unos consejos publicitarios y también vamos a poner la sección de una canción con y sobre las 2 menos 20, como siempre, empezamos con la sección del doctor Camilo Albornoz.